Soy tipo 11 Estoy muy feliz porque voy a recibir esta noche a una amiga y bueno, que la conozco por otras actividades que ella venía haciendo pero ahora debuta en el cine para el año 2013 La conocemos también por ser esposa así, sencillito, de Gustavo Duda también Ay Dios mío, qué vida, qué vida, qué viajadera y bueno, nos va a contar de esta película y de muchas otras cosas Eloisa Maturén Mira, es inevitable no presentarte Sí, es inevitable, yo es orgullosísima la verdad un contado de la vida, no ahí Eso es lo que yo diría, apenas yo llegué a algún sitio Hola, soy esposa de Gustavo Duda Meli y después mi nombre ¿Verdad? Qué orgullo Es una buena frase Sí, y cuéntame qué tal tu vida ahora Se reparte entre Los Ángeles, Venezuela, qué otros países Sí, exactamente, realmente estoy viajando poco porque también tenemos un bebé pequeño Martín, que tiene un año medio Además que tiene unos rulos, ¿tiene rulos? No tiene rulos Yo quería que saliera con rulos Yo también ¿A mí tiene capiros azules? Sí, sí, sí ¿Qué pasó, Eloisa? Yo no sé qué pasó Gracias a Dios tiene detalles que ya tú sabes, la espalda la tiene igualita Gustavo Las manos, Gustavo le digo, mi amor, ahí está Exacto Toda la paternidad Porque se la pasa así Sí, exacto Bueno, además que a Eloisa la conocemos como bailarina también Teresa Carreño, es tu casa y como dices tú también Es mi casa Y entonces le dijiste, bueno, ya vengo al ballet, a la danza Sí ¿Y no volviste o piensas volver? No, es que cuando me gradué de periodista, básicamente dije, voy a seguir bailando como hobby Pero también me voy a dedicar un poco al periodismo Y ahorita lo que he logrado con el festival, el festival de danza Que ahora eres productora del festival de danza Sí, estoy preparando el tercer festival para el año que viene, Vive la danza, en junio del 2013 Porque antes tenía otro nombre Se llamaba Viva Nebrada Es correcto Pero decidí cambiar el nombre porque ahora va a ser un poco, vamos a seguir con la idea de hacerlo multidisciplinario Es decir, para mí la danza siempre será la expresión del cuerpo en movimiento No solamente la danza clásica o neoclásica, sino tiene que ver con flamenco, hip hop, salsa Digamos, tratando de abarcar todos los estilos Dan style Exactamente Pero bueno, se te presentó una gran oportunidad también hace poco De protagonizar una película y de Fina Torres además Sí, yo siempre he tenido la inquietud del cine porque crecí con él y soy infinita cinéfila Bueno, es tan propia de arte de pequeña Exactamente Pero yo nunca pensé que podía actuar Y bueno, simplemente estaba en una escena, me tocó coincidir con Fina A quien había conocido por el programa de radio, la había entrevistado por Habana Eva Y empezamos a hablar y entonces me empezó a contar de la película, qué sé yo Y me dijo, mira, necesitamos una actriz, tal, X, como contando historias Y me dijo, bueno, si quieres, yo pienso que tú serías la perfecta Eva Y tú dijiste, nuestra señora ha tomado mucho Y yo le dije, Fina, no, es que yo, la actuación no te la tengo Entonces me dijo, no, pero yo que estoy loca, muy loca Claro, habías tomado también esa noche También había tomado Pero es que el efecto duró como tres días más porque dije que sí, fui al casting, hice otro casting Y bueno, y a la semana me llamó y me dijo, el papel es tuyo Y yo le dije, Fina, yo quiero que tú sepas Que yo siento que soy capaz de hacer esto solamente porque tú crees que yo lo puedo hacer Claro, claro Porque de lo contrario no me lanzo, ¿me entiendes? Claro, claro Y yo sé que hay alguien que está deprimido, es Gustavo Es Gustavo porque antes entiendo que un parte de tu tiempo se lo dedicabas a él, a su agenda Cuadrarle muchas cosas porque la gente es Gustavo Para complicada esa Yo creo que es más complicada que la de algún presidente de un país latinoamericano Porque sobre todo él ya tiene su agenda ocupada hasta el 2019 Entonces él sabe lo que va a ser el 16 de noviembre del 2019 No puede ser, lo chévere para ti es que tú sabes dónde estás Sí, sí, te lo tengo Lo tienes bien ahí mosqueado, dame él, ¿para qué? Sí, pero fíjate, yo pensé mucho en ti porque como ya ahorita no puedes dedicarte mucho a él Ahora esa casa tuya debe estar llena de batutas por todas partes ¿Ah, dónde estás tú? No, sí, ven acá, por favor Llena de batutas y yo sé que no tienes tiempo, estás actuando, estás produciendo, estás cuidando al bello Martín Y yo, bueno, te quiero echarle una mano Lo dicen, nos comenzamos hace un tiempo, tenemos muchos amigos en común Y te quiero echarle una mano en qué hacer con estas batutas Ajá, cuento Para que no las deseches Por ejemplo, ustedes saben muy bien que con una batuta te puedes hacer un moño Cuando hace calor, está haciendo un calor terrible ¿Lo has hecho? Este seguramente lo has hecho, ¿no? Eso lo tengo, eso lo tengo Perfecto, perfecto, chévere Después tienes para desenredarle el pelo a Gustavo En las noches, se hacen un poco de cariño Estás así Y en las noches para que se duerma empiezas a desenredarle un poquito el pelo No, no, no Creva esta tú Puedes ver esto Arracaate la espalda Es verdad Sí Esa está muy chévere Sushi ¿La has probado? No, no le he probado Sí, está Sí, está No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no No lo intentes en casa Ni aquí en el estudio Sí se puede Sí se puede, mi gente No, no lo hagas No quiero que te intoxiquen Ok, bueno Sí se puede, muchachos No, no Gustavo pierde un concierto porque tiene las poses intoxicadas No creo que el mundo me quiera Mira, Martín sigue usando pañales Martín sigue usando pañales Bueno, aquí te lo tengo Pañal sucio Hay más Por último Esto sirve para el inciencio El inciencio sí funciona Mira, puede ser Oye, Eloisa No puede decir que no te vas de aquí con algún tipo de conocimiento Tengo mucho Yo soy una mujer muy inteligente Yo no sé qué más yo De aquí puedo enseñarte O sea, de verdad La verdad es que nunca se me había ocurrido pensar en los usos múltiples de la batuta Pero ¿Esto no le das a la música, Eloisa? Yo amo la música Pero no tengo ese talento, chica ¿En serio? Lamentablemente porque además yo adoro cantar Soy como una rocola Me sé todas las canciones Pero Pobre del que me tenga cerca Eso sí me ocurre Ah, sí Oye, pero estar en contacto con Eloisa Enterarse de todas las cosas que está haciendo Eloisa es una mujer espectacular Súper inteligente Y de verdad Esa mujer es que tú dices Dios mío Que se aleje de mí Arroba Arroba Lomat Arroba Lomat Es así Y bueno, vamos a estar pendientes de la película Liz en septiembre Liz en septiembre Bueno Para el 2013 Espero que les guste Que vengan muchas más Amén Vale, Eloisa Un beso a la familia Gracias, muchas gracias Vale, un aplauso a Eloisa La batuta también sirve para rascarse no solamente la espalda Sino cualquier parte del cuerpo ¿Ves? La pierna es importante El pie ¿No? ¿No? ¿Le gustó? Ok, a ver Para pensar Cuando uno está pensando también sirve la batuta Para ponérselo en una silla a la profesora Si le quieren hacer una broma No, mentira No lo hagan Jamás Vamos con el Punto final Ahí Ahí, mi amor Ahí Para que hagas primera Cuidado Ahí pueden ver Eloisa está Es la catirita esta que está ahí Con sus zapatillas blancas Perfecta Y esa Esa puedo ser yo Pero ya verán porque Ella no ha tomado Mira Eloisa, perfecta Eloisa, perfecta Eloisa, ay, sí Que perfecta Y uno intentando, chicos ¡Apa! Ajá Ay ¡Ah! Miren los padres Los padres tienen que estar bien atentos en la vida Porque hay unas que tienen madera para bailar el ballet Y hay otras que tienen madera para bailar el gamna style Y hay que meterla en la clase que es Si quieres asistir como público a Erika Tipo 11 Escríbenos a Público Erika Tipo 11 Arroba Gmail Punto com Música 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 Música